Bueno chicos, bienvenidos otra vez a Apex Legends Hacía tiempo, bueno, tiempo, entre comillas Esta partida ya tiene un bastante tiempo Es de 2019, sí, pero de enero, febrero, marzo O sea, estamos a agosto y os lo subo ahora, ¿vale? Jugando con Groith, el personaje que creo que más me gusta de todos, el que más uso Es una partida que acaba bastante tensa en la batalla final, ¿no? Los dos últimos escuadrones Dándonos guantazos y hay que decir gracias a la Bangalore de mi equipo Porque gracias a ella, el nivel Apex, ¿no? El nivel 100 de Apex Que es una mala bestia Y el tío se nota que pilotaba bastante de cómo jugaba, ¿no? Vemos aquí también un nivel 27 con una tarjeta de visita bastante curiosa Pero la cuestión es que la partida fue muy buena, ¿no? O sea, fue muy buena en el sentido de que es entretenida, yo creo Hay bastante acción por momentos Ya sabéis, los Battle Royale no siempre hay combate, no siempre hay lucha Y hay que saber también posicionarse dentro del mapa Dentro de la zona que te van derimitando De cómo hay que... De cómo ir peleando Esto es una de las zonas que ya empezaba, digamos, más o menos a controlar un poco el mapa, ¿no? De por dónde caer, dónde más me gusta y tal Y este es uno de los sitios que más me gusta esta zona de aquí Porque creo que hay bastante loot Está apartada, ¿no? En el de la presa Hay bastante loot y hay bastante... Puede haber bastante incluso batalla, ¿no? Dentro de esta zona del mapa Pero bueno, como veis, la Electroestrella, lo primero que me dan es la jodida Electroestrella, ¿no? El Shuriken, como le llamo yo Accesorios, no encuentro un jodido arma Al principio, claro, menos mal que no ha caído mucha gente, ¿no? Que no era la zona de loot alto O de combate fuerte Porque si no ya a mí me jode vivo Pero bueno, vamos a echarnos aquí el acelerador definitiva Mientras te mueves Lógicamente son las cosas que veo mejor de este juego, ¿no? El curarte mientras te mueves Cosa como también hace el Blackout y Call of Duty Bueno, Mozambique, mejor arma del juego, ¿no? Ahora, ahora no lo sé Pero lo he dicho ya, recarcao unas cuantas veces Que debe ser aquí como ahora Una pedazo de bestia de arma bastante potente, ¿no? Tampoco, tampoco llevo Ahora que lo veo, tampoco llevo brindaje Habla de Whitman Creo que aquí me llamaron por teléfono, no me acuerdo que Ok El WhatsApp, probablemente Y dejo, ahora que me he fijado Dejo el robot ese que te da buen loot Le dejo ahí y muerto el asco 73% Que un pequeño salto Que hay veces que la Play, no sé por qué, hace estos tipos de saltos Sabes, que en plan, me suda la polla de lo que haya entre medias de lo corto Mochila Otra letra estrella Y voy a registrar a ver si habían dejado algún tipo de accesorio O algún tipo de cosa Mis compañeros Pero al final digo, va, paso Que ya estábamos en el En el Dentro de la zona El campeón acaba de ser eliminado Tampoco yo creo que era muy bueno, ¿no? Yo creo que Nivel 27 y tal A ver que yo no tenía mucho más nivel, ¿no? Además creo que la cuenta ahora mismo la tengo en nivel 30 y algo O sea, tampoco soy generalmente bueno O he viciado mucho Porque ya hay gente que controla muchísimo Ya volveremos, ¿no? Cuando termine de subir los ejemplos Tanto de Fortnite como de Apex Legends Volveré a darle bastante master a los dos juegos Aunque a Fortnite sigo jugando bastante exigamente Sobre todo para hacer los desafíos estos que han ido poniendo de bruto Y todas las cosas así Ahí me indica un Me acaba de comunicar el compañero que hay cositas por ahí ricas para mí Un scout Pero bueno Tengo ahí un gameplay Que es el último que tengo guardado de este juego Que la partida me parece sublimemente brutal Pero brutal Del compañero de equipo Que no sé si se hace como 14 kills Y el pavo salva la partida constantemente Y era un tío que creo que era nivel 2, nivel 3 O sea, el tío era muy bueno Yo creo que era en una segunda cuenta o algo así Pero tío era realmente bueno O sea Era realmente bueno, ¿no? Pero bueno, acaban de marcar aquí A enemigos Vale, acaba de soltar aquí el paquete Vamos a ver si nos deja aquí algo el compi Deja la mochila Y no deja nada más No me dejan rapiñones de nada Pero bueno No os ha gustado esa mochila Lo digo siempre Con el miedo a las otras que tengo Cada vez que me tiro de una zona tan alta en este juego Se me ponen los pelos hasta de punta O sea, es alucinante, ¿no? Pero bueno, aquí un poquito de luz por todos lados De la batalla que ha... De la batalla que ha habido por aquí Así que vamos a ver si conseguimos alguna... Aquí una mirilla de francotirador Que me la voy a llevar para el scout Que además esta mirilla yo creo que ya es bastante decente Pero bueno El scout Uy, se tiró Ahí le hago daño con algo No sé Si habrá sido una granada mejor Vale, centro del río Nivel medio La mochila Y la culata Bueno, me llevo a ver eso porque digo A ver si encuentro un arma que me guste Y me lo... Y me haría falta ese cargador Ala, digamos El subfusil que tira balas como un... Una trituradora, ¿no? La... La arma de alta cadencia de este juego Que es muy buena, la verdad Este subfusil es realmente bueno Más la verdad es que siendo este juego No se mueve excesivamente mucho La verdad funciona muy bien Y yo creo que... Pasamos eso, ¿no? Sí Dips Mío Eso puede hacer... Variar mucho la partida Si tenéis varios excesos en el equipo Para ir aumentando la rapidez de... De carga de las ultis Puede ser... Puede ser bastante top, ¿no? Bastante top y bastante tocho Para... Para variar las partidas bastante Se me padrá valer Lo que pasa es que este subfusil con 18 balas de cargador base Es bastante pocho, ¿eh? O sea... Se te va a las balas muy rápido Pero ahora que sube a 26 Pues bueno Creo que había uno de nivel 4 No, de nivel 3 El botiquín lo llevo Y ahora a juntarse con los compañeros Que es lo mejor que se puede hacer En este juego, ¿no? Estar... Estar pegaditos a los compañeros Porque ir en pelotón Yo creo que realmente en los juegos Battle Royale Incluso los FPS Los First Person Shooter Ir junto a tus aliados Yo creo que da ventajas En el momento de enfrentamientos Contra jugadores rivales El estar solo Puede ser una putada O un beneficio Depende de... Ya están dándose leches Nada, vamos a ayudar a los compañeros Un casco morado Un casco en el B3 Yo creo que la escopeta Podría tirar esos cartuchos La verdad A correr Que ya empieza a picar La tormenta bastante Yo creo Vale, 7 pelotones con esto Y solo he hecho Hilmar Que era un jugador, ¿no? Con la granada Mis compañeros estaban tirando Bastante del carro Muchas partidas Yo creo que muchas partidas Me ha tocado eso Jugadores que tiran Bastante más del carro que yo Pero bueno Queda muy poco para el... Yo creo que la mejor partida Que he tenido en este juego La partida de las 9 kills Que además Creo que me quedo contra una squad entera Y la acabo eliminando Pero van muy... Lo hacen muy mal Porque van muy separados A por mí, ¿no? A luchar contra mí Y creo que el último incluso El último incluso yo creo que Llega tan tarde, tan tarde, tan tarde Que iba... Iba sin vida Creo que voy a salir Incluso... Yo creo que incluso Voy a salir de la tormenta, ¿no? Vale, a chutarse Una de las cosas Porque ya no juego tanto A este juego Es porque no había En la temporada anterior No había desafíos Y yo creo que es algo que... Que hubiese hecho falta En uno de los principios Desafíos En el tiempo anterior Como... Como semanales Este es lo mejor de arma Ahí usando el... Este del lifeline Caja de enemigo Un Kid Fenix Es lo de la escopeta Creo que lo quito ahora, ¿no? Ah, pues a correr Vamos a ver Hacia dónde van mis compañeros Hacia qué 5 platones con vida 14 jugadores Todavía con... En pie Una cosa también Que he visto Que me ha molado bastante Es que Cuando son los momentos finales Que ponen ahí La interrogación De los jugadores Que quedan con vida Creo que le da Un punto más De... De incertidumbre De qué va a pasar, ¿no? Porque... Porque ese tipo de cosas Ahora la hostia Fíjate la de mediciones Que han dejado tiras por ahí Me da igual Me sobra todo Y el que lleva Peor blindaje soy yo, ¿no? Los otros van con nivel Nivel 3 ambos Y yo voy con el nivel 2 No, nivel 4, creo, ¿no? ¿Es nivel 3 o nivel 4? El blanco te lleva 2 Este es nivel 3 O sea, nivel 2 El otro lleva nivel 3 Y el nivel 4 es el dorado, es cierto Ahora que me acuerdo Vale, ya hay lucha Por aquí Para arriba, venga A mis compañeros Me han puesto finos También, el crecimiento Para arriba 啊 Ahi Vale, bacala Suiringamente Muchas gracias V расск face Se nos Tapa Hoy Queremos Tapa Cue César La Y Me Con Gracias لا I Suz konuş bien Aquí me ha dado fuerte la atallería del otro, tío Derriban a la lifeline La rematan Y creo que aquí es cuando he empezado yo a matar Madre mía, es que como tira balas La pillada que le hago a esto por la espalda A la espalda es brutal, eh Y aquí un Creed Fenix a ver si me lo he conseguido tirar Cuatro segundos, tres segundos Tocicador de cañón Vale, vale Pues tres keys Así muy frescas Fíjate, mochila de morada Que eso da un gustillo, la verdad, muy fuerte Llevar todo este tipo de cosas Y ahora 30 cartuchos Ahora ya sí es un arma un poco más poderosa a la hora de combatir Vamos, la otra arma tampoco la llevo mal, ¿no? La Speedfire, la metrador ligera Que yo creo que va a funcionar realmente guay Ahora soy yo el que lleva El nivel 3 de blindaje Se le quita al compañero Soy un poco cabrón ahí, la verdad Pero bueno Y ahora Le resetea al compi Y vamos a ir Aquí lo que pensé Digo, va, vale Nos volvemos todos Todos al mismo sitio, ¿no? Para que se rebastezca el compañero No me rendo nunca a recordarlo Habrá que ver Quiero ver ese tipo de conversaciones, ¿no? Que tienen los jugadores Los monigotes Del juego, ¿no? En castellano A ver cómo lo han traducido de bien Cómo lo han puesto así O qué voces lo han puesto Porque es una curiosidad, ¿no? Escuchar a la lifeline En castellano Vamos a hablar A todos los personajes A ver qué voz le ha conseguido poner Qué cercano se ha quedado la ingles Y qué todo Pero bueno, tres keys No está mal, ¿no? Yo creo que el equipo Viva bastante equilibrado, ¿no? Empezaron ellos matando Y luego yo en esta Le salvo bastante, ¿no? Sobre todo A esto Pero yo creo que al final El que se le curra bien el final Es el otro jugador, ¿no? El Aquí voy a empezar a picar de cojones, tú No, todavía no pica demasiado Podría haber mirado al que lo pienso Podría haber mirado al que he matado El primero que he matado de este grupo Al Bloodhound Me estoy metiendo a picar de cojones Me estoy metiendo un... Ah, no Creo que aquí lo pienso Y digo, para qué Ahora sí 30 segundos para que cierren el círculo 26 Sigue la cuenta para atrás Y algo que... Que ya se va acercando ya al final, ¿no? Ya ha empezado a llegar el combate final Que es por esta zona, si no recuerdo mal Y se va a montar gorda Porque quedamos tres pelotones Que como mucho podemos quedar nueve jugadores En este pasacérculo Que para este juego Ya son los bastantes, la verdad Toma, duro Vale, vamos a ver si... Un montón de jeringuillas ya va así, hombre Yo llevo... Llevo seis Ya he indicado todo A ver si nos movemos por aquí Aquí lo cercano Se lo muevo con los compis No quería pegarme demasiado Y me quedo Le ponen la calda Ahora es al... No había dado cuenta yo de ese jugador No lo he visto tampoco ahora Ya quedado muy bien, se están pegando Entre las otras squads La parca ha sido eliminada Y tenemos una parca Ahora me cura otra vez Y ahora, aquí el fénix para adentro Vamos, venga Ya está a tope otra vez Aquí tiene pesadigo, a ver si le puedo pillar por aquí Y ahí Campeones de esta partida de Apex Legends Muy intensa, muy divertida Creo que somos 3, 3 y 4 kills O sea, jugamos más o menos todos parecido Echavamos la partida creo que en diferentes momentos Todos Así que nada, campeones de Apex Si no me equivoco, creo que fue así 3, 3 y 4 kills Además el que más kills se hizo fue Sam El jugador del otro Pero bueno, nos vemos en el próximo vídeo mañana De Fortnite Hasta la próxima Adiós